Con la llegada de los electos inició la ceremonia dirigida por el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano. Establecido el quórum de la sesión solemne, el titular de legislativo procedió con la agenda. Salvador Sánchez Serén se quitó la banda presidencial para ponérsela a Nayib Bukele y Norman Quijano le tomó la protesta como presidente constitucional de El Salvador. Ciudadano Nalín Armando Bukele Ortega, electo por el pueblo salvadoreño para el cargo de presidente constitucional de la República para el periodo comprendido del 1 de junio de 2019 al 1 de junio del 2024. Protestáis bajo vuestra palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes o... ...el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo os imponga, por cuya infracción seréis responsables conforme a las leyes. Acto seguido, fue el turno de Félix Ulloa como vicepresidente de la República.